Sumerjámonos en el maravilloso mundo de Bolivia, donde cada fenómeno revela nuevas facetas de la cultura y la naturaleza de este país. Desde cuerpos momificados de familiares hasta asombrosos fenómenos en el mundo animal, cada hecho saca a la luz aspectos únicos de este asombroso país. Exploremos los secretos y misterios que esconde el corazón de Bolivia y permanezcamos juntos hasta el descubrimiento final. Corazón de vaca para desayunar En la cultura boliviana, la tradición de empezar el día con un tentempié matutino de corazón de vaca crudo es habitual, sobre todo en las zonas rurales. Esta costumbre, aunque a muchos les pueda parecer insólita, se remonta a tiempos remotos y tiene profundas raíces históricas en la cultura local. Para muchos habitantes de este país, comer corazón crudo no es solo una tradición, sino incluso un manjar que creen que les da fuerza y energía para el día que tienen por delante. Este aspecto único de la cocina boliviana no solo pone de relieve la diversidad de las dietas en todo el mundo, sino que también ofrece una ventana a las costumbres locales y la vida cotidiana de este fascinante país. Complejo Gravity Resort En la ciudad de La Paz, Bolivia, en la calle Horry, hay un lugar sorprendente conocido como el Gravity Resort, donde los visitantes son sorprendidos por un fenómeno inusual que parece violar las leyes de la gravedad. Aquí, los coches parecen moverse calle arriba y los objetos tienden a moverse calle abajo, creando una fuerte sensación de desorientación y asombro. Este misterioso fenómeno ha atraído la atención de científicos e investigadores deseosos de desentrañar sus misterios y comprender las fuerzas de la naturaleza que se esconden tras fenómenos tan insólitos. Una visita al Gravity Resort es una experiencia de inmersión que nos permite profundizar en los aspectos misteriosos del mundo que nos rodea, ampliando nuestra percepción e inspirándonos para hacer nuevos descubrimientos. Charabihari ¿Sabía que Bolivia tiene un cóctel único llamado charabiarie? Que incluye ingredientes tan exóticos como alcohol, sangre de llama y cola. Increíble, ¿verdad? Esta inusual bebida desempeña un papel importante en la cultura y los rituales locales. Quizá al probarla sienta una conexión especial con el espíritu boliviano. O quizá sus efectos le inspiren a hacer algo increíble. A pesar de sus extraños ingredientes, el charabiarie se convierte en un ejemplo de tradiciones culturales únicas en el mundo del alcohol. Y este es solo uno de los muchos descubrimientos asombrosos que le esperan en Bolivia. ¿Qué te parecen estas bebidas tan exóticas? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas y emocionantes exploraciones. Bailar con los muertos En Bolivia se celebra anualmente un impresionante festival llamado Chachapoya, que se ha convertido en un acontecimiento importante en la vida cultural del país. Esta fiesta, llena de tradición y alegría, está dedicada a la memoria de los antepasados a través de una danza especial con los muertos. No es solo una expresión de respeto por los familiares difuntos, sino que también simboliza los profundos lazos con el pasado y el patrimonio cultural del pueblo. Durante la fiesta, los lugareños participan activamente en danzas tradicionales con trajes que recrean las imágenes de los difuntos. Este ambiente especial, en el que se mezclan el luto y la celebración, crea un sentimiento único de comunidad y subraya la importancia de preservar las tradiciones culturales. El festival Chachapoya invita a todos a sumergirse en el mundo de la fascinante cultura boliviana, donde cada aspecto de los festejos evoca la riqueza y profundidad de la historia de este fascinante país. Una tormenta viva ¿Quién iba a pensar que en Bolivia se podría encontrar un fenómeno como una tormenta viviente? Este asombroso fenómeno tiene lugar en el lago El Salar durante las fuertes tormentas, cuando el agua empieza a ondular y a moverse, como si cobrara vida. Imagínese esta inimitable estampa de la naturaleza. Este fenómeno único no solo asombra a la imaginación, sino que también se ha convertido en objeto de investigación para los científicos que tratan de desentrañar sus misterios. Aunque pueda parecer extraño cómo un lago ordinario se convierte en un lago vivo durante una tormenta, una visita a El Salar Seguro, que le proporcionará una experiencia inolvidable y le hará reflexionar sobre la infinita variedad de fenómenos naturales. ¿Cómo reaccionarías ante un espectáculo tan asombroso? Comparte tu opinión en los comentarios y, mientras tanto, a explorar más lugares y fenómenos asombrosos. Ciudad Fortaleza Las profundidades de Bolivia se esconde un mundo maravilloso en las ciudades subterráneas de Potosí, que nos revelan las páginas de la historia en su aspecto más misterioso. Estos laberintos subterráneos No solo nos hace reflexionar sobre la compleja historia de esta tierra, sino que también nos recuerda la importancia de respetar el pasado y preservar cuidadosamente su legado para las generaciones futuras. Mercado nuclear ¿Sabía que en los mercados de Bolivia se pueden encontrar artículos fabricados con material nuclear recuperado de las minas? Desde joyas hasta electrodomésticos, estos artículos únicos atraen la atención de turistas y coleccionistas por su carácter insólito. Aunque el uso de material nuclear en la artesanía es algo cuestionable, este es un ejemplo de los materiales inesperados que pueden servir de base para obras de arte y diseño. Sin embargo, es importante garantizar el control y la seguridad en la manipulación de este tipo de materiales para evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Este hecho pone de relieve la necesidad de realizar esfuerzos de control y seguridad cuando se manipulan materiales nucleares. Ahora continuemos nuestro viaje de hechos asombrosos sobre Bolivia. Pájaro zombie En lo más profundo de la selva boliviana se esconde un fenómeno natural fenomenal. Un pájaro llamado chiringa, que se ha convertido en objeto de fascinación para los investigadores por su increíble capacidad de supervivencia. Su apodo de pájaro zombie es sorprendente no solo porque esta pequeña ave sigue moviéndose, e incluso volando después de que le cortaran la cabeza, sino porque fenómenos así cuestionan nuestras ideas habituales sobre el mundo animal. Los científicos, tratando de entender cómo es posible, plantean diversas teorías. Desde la suposición de que el principal centro nervioso del ave puede estar situado en la columna vertebral, hasta la idea de que los mecanismos de reflejos y adaptaciones de esta ave son todavía un misterio. Este fenómeno nos recuerda que el mundo natural está lleno de misterios asombrosos y rincones inexplorados. No solo nos hace admirar las maravillas naturales, sino también pensar en qué otras asombrosas habilidades y adaptaciones pueden esconder nuestros vecinos del planeta Tierra. La historia de los gorjeos es solo una de las muchas historias extrañas que demuestran cómo los animales pueden sobrevivir y adaptarse a las condiciones más increíbles. Mapa del espacio antiguo ¿Sabía que se han descubierto en Bolivia antiguas cuevas decoradas con misteriosos dibujos que representan mapas y planos espaciales reales? Este asombroso descubrimiento llama la atención sobre el estudio de las antiguas ideas sobre el espacio y las conexiones con las creencias culturales y religiosas. Las representaciones de sistemas estelares, constelaciones y otros objetos cósmicos en las paredes de las cuevas evocan en nosotros una sensación de asombro y el deseo de ahondar en los misterios de las antiguas civilizaciones. Nos abre una ventana al pasado y nos hace pensar en cómo percibían nuestros antepasados el mundo que les rodeaba. Investigar y preservar el patrimonio cultural adquiere mayor importancia para comprender la historia y forjar nuestro futuro. Si este dato ha despertado su interés, continuemos nuestro viaje de asombrosos descubrimientos sobre Bolivia. Pescado en un árbol En los rincones más recónditos de Bolivia hay árboles centenarios que han sido testigos de un asombroso fenómeno natural. En el interior de sus troncos y ramas se forma un pequeño mundo acuático que crea un microclima único y alberga una gran variedad de vida acuática, incluidos peces. Este sorprendente fenómeno es el resultado de una compleja interacción entre las plantas y su entorno. Los charcos de agua que se forman dentro de los árboles proporcionan condiciones especiales para los peces y otros organismos, dándoles protección y acceso a recursos esenciales. Observar estos árboles que respiran no sólo alegra la vista por la belleza de la naturaleza, sino que también nos hace reflexionar sobre su asombrosa capacidad de adaptación y supervivencia. Estos árboles se convierten en un símbolo de la simbiosis de diferentes formas de vida y en un gran ejemplo de cómo la naturaleza puede asombrarnos e inspirarnos con sus posibilidades creativas. Cato, ¿ha oído hablar de una bebida tradicional de Bolivia llamada cato? Esta bebida única se prepara con colmillos de serpiente que se envejecen en alcohol durante cierto tiempo. El cato es conocido por su sabor y aroma característicos, que suelen asociarse a ingredientes exóticos y recetas antiguas. Aunque sólo podemos adivinar cómo influyen los colmillos de serpiente en el sabor de la bebida, este aspecto nos recuerda la diversidad de tradiciones culturales y sorprendentes hábitos culinarios. Viajar a Bolivia representa una oportunidad no sólo de sumergirse en la cultura local, sino también de descubrir nuevos matices gustativos y sabores únicos de la cocina local. Al fin y al cabo, es en esos detalles donde suele revelarse la riqueza y singularidad del patrimonio cultural de cada nación. Horno de aire En los remotos rincones de Bolivia, donde los desiertos sin vida se extienden hasta el horizonte, la gente ha encontrado una forma insólita de hornear pan fresco, con la ayuda de la energía solar. Crean asombrosos hornos al aire libre que aprovechan la fuerza de los rayos del sol y el calor del aire del desierto para cocinar los alimentos. Estos hornos combinan métodos ancestrales y tecnología moderna, ofreciendo a la gente una forma ecológica de cocinar el pan al tiempo que se preservan las prácticas y tradiciones culturales. Esta forma única de cocinar permite a los habitantes de zonas remotas de Bolivia estar en armonía con la naturaleza y aprovechar su energía, preservando al mismo tiempo la riqueza de su cultura y sus tradiciones históricas. Este es un gran ejemplo de cómo los métodos innovadores y ecológicos pueden ayudar a proporcionar alimentos y proteger el medio ambiente, incluso en los rincones más remotos de nuestro planeta. Momificación familiar En los recónditos rincones de las comunidades tradicionales de Bolivia, existe una sorprendente costumbre que impregna la vida de los lugareños hasta lo más profundo de su cultura y sus creencias. Esta costumbre, conocida como momificación, no es solo un acto ritual, sino más bien una forma de mantener el contacto con las generaciones pasadas y preservar la memoria de los parientes queridos que se han ido. Para estas familias, la momificación no es solo un proceso, sino una forma de preservar la historia y las tradiciones que se han prolongado en el tiempo. Su creencia es que las almas de los muertos siguen acompañándoles en su viaje por la vida y los cuerpos momificados sirven de puente entre el mundo de los vivos y el de los difuntos. Almacenar los cuerpos en habitaciones especiales de las casas permite a las familias pasar tiempo en compañía de los difuntos, reconectando a través de rituales y ceremonias. Es más que una tradición, es una forma de vivir en unidad con el pasado, abrazándolo en el presente y aprendiendo lecciones para el futuro. Y en esta costumbre no solo reside un profundo respeto por los antepasados, sino también una fuente de fuerza y apoyo para las familias, que les ayuda a superar el dolor y las dificultades. De este modo, la momificación se convierte en parte integrante del patrimonio cultural que sigue vivo en el corazón de las comunidades bolivianas, recordándoles la importancia de los lazos ancestrales y la continuidad intergeneracional. Disparos a palmeras ¿Sabía que en Bolivia se celebran competiciones de tiro con arco tradicional? Pero esta competición tiene su propia peculiaridad. Las dianas son palmeras colocadas a una altura considerable. Los participantes en este emocionante evento no solo deben demostrar sus habilidades de tiro, sino también adaptarse a condiciones inusuales, como las distancias variables y los efectos del viento. Esta insólita competición nos recuerda que hay muchas tradiciones y pasatiempos únicos en el mundo, cada uno con un valor de patrimonio cultural. Demuestra que el deporte puede ser no solo una forma de actividad física, sino también una manera de preservar y transmitir valores sociales y culturales. Secretos del Lago Popo En los recónditos rincones de Bolivia, donde los paisajes del altiplano están envueltos en un misterioso encanto místico, existe un lago que se ha convertido en una de las mayores fuentes de selenio natural del planeta. El Lago Popo, a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, parece guardar un tesoro en sus profundidades. Ricas reservas de este importante elemento. El selenio, que desempeña un papel clave en el mantenimiento de la salud humana, transforma esta recóndita masa de agua en una fuente inestimable de bienestar para los demás. La intriga de este fenómeno no se limita a sus beneficios para el organismo. El Lago Popo se convierte en un símbolo de abundancia natural, recordándonos que en el abrazo de la naturaleza no solo encontramos belleza, sino también valiosos recursos para mantener nuestra salud. Este asombroso rincón de Bolivia nos invita a detenernos y maravillarnos ante el majestuoso poder de la naturaleza, que con tanto esmero nos cuida, proveyéndonos de todo lo necesario para vivir y prosperar. Extensiones de sal. ¿Ha oído hablar de la mayor y más alta meseta salina del mundo que antes formaba parte del océano? El Salar de Uyuni es una formación natural única que ocupa una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Hace millones de años, cuando gran parte de Sudamérica estaba cubierta por el océano, esta enorme meseta salina comenzó a formarse a medida que el mar se secaba. Hoy en día, el Salar de Uyuni no solo es la mayor meseta salina del mundo, sino también uno de los principales destinos turísticos de Bolivia. Si desea contemplar impresionantes paisajes naturales y sentir la historia de nuestro planeta, merece la pena incluir en su plan una visita a este lugar. Esta pieza única de la naturaleza nos recuerda cómo nuestro mundo está cambiando con el tiempo y nos da la oportunidad de disfrutar de la majestuosidad y la belleza de los paisajes de sal. Tintanacui. ¿Sabías que en Bolivia se celebra cada año un festival único y emocionante llamado Tintanacui? Este festival no es solo una reunión de gente. Es un verdadero ritual lleno de profundo significado espiritual y simbolismo. Los lugareños se reúnen en cuevas para alabar y honrar a los espíritus ancestrales mediante bailes y oraciones tradicionales. Piden a los espíritus ancestrales su bendición y protección. Realizan sacrificios y rituales para reforzar su conexión con el mundo espiritual y establecer la armonía en sus propias vidas. El festival Tintanacui no es solo un acontecimiento religioso, sino también un símbolo de unidad cultural, continuidad espiritual y armonía social en este maravilloso país. Es un acontecimiento único que personifica la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de Bolivia. ¿No le gustaría sumergirse en este fascinante mundo? Lago Laberinto ¿Sabía que el lago Titicaca en Bolivia no solo es famoso por sus islas flotantes, sino que también esconde laberintos submarinos? Estos misteriosos laberintos, ocultos bajo la superficie lisa del agua, forman un entorno único en el que prosperan diversas formas de vida, desde plantas hasta peces y otros seres acuáticos. Fascinan a los exploradores deseosos de desvelar sus secretos y explorar la riqueza del mundo submarino. Los laberintos submarinos del lago Titicaca no solo son un asombroso fenómeno natural, sino también objeto de fascinantes investigaciones que abren nuevos horizontes de conocimiento sobre oceanografía y biología. Nos recuerda la infinita diversidad y misterio de nuestro planeta, donde cada rincón puede esconder secretos asombrosos e inspirar nuevos descubrimientos. Garrote boliviano En Bolivia los garrotes antiguos son muy apreciados no solo como medio de defensa, sino también como verdaderas obras de arte que nos adentran en la historia y el patrimonio cultural de este fascinante país. Estas armas milenarias, decoradas con intrigantes dibujos, no solo son portadoras de la destreza de los artesanos, sino también de profundas raíces en la mitología y las costumbres de las comunidades bolivianas. Cada línea y cada símbolo de los bastones no solo tienen una belleza estética, sino también un valor histórico, reflejo de la riqueza cultural secular de la región. Además, las envolturas de cuero de los extremos de los bastones no solo los adornan, sino que también garantizan su durabilidad y funcionalidad en batallas o actos ceremoniales. No son solo armas, sino arte vivo que ha sobrevivido al tiempo y sigue deleitando e inspirando a generaciones con su majestuoso simbolismo. Secretos de las montañas de gran altitud, por supuesto. Cuando se piensa en países de gran altitud, probablemente lo primero que viene a la mente es el mal de altura. Sin embargo, Bolivia alberga un fenómeno asombroso que los investigadores llaman el gen andino. Se trata de una adaptación única que permite a los lugareños sentirse cómodos a grandes altitudes. Tienen niveles más altos de hemoglobina y se adaptan más fácilmente a niveles bajos de oxígeno. Gracias a este mecanismo de adaptación genética, los bolivianos, a diferencia de muchos recién llegados, no experimentan graves problemas de salud en la altitud. Así que, aunque sienta algunas molestias en las cumbres de las altas montañas, en Bolivia tiene la oportunidad de sentirse mejor gracias a la asombrosa herencia genética que ha hecho de este país un verdadero refugio contra el mal de altura. Pantanos ardientes. La Reserva de Cengesa, en Bolivia, alberga sorprendentes ciénagas ardientes, donde gases subterráneos, principalmente metano, brotan del suelo y explotan al encontrarse con el aire. Este fenómeno natural único crea un espectáculo espectacular, al tiempo que nos recuerda lo impredecible y peligroso del medio ambiente. Visitar este tipo de fenómenos puede resultar peligroso sin una formación especializada, pero son un ejemplo asombroso de los fenómenos insólitos y a veces misteriosos que ofrece nuestro planeta. Las marismas ardientes de Cengesa también ponen de relieve la importancia de proteger las reservas naturales y preservar su riqueza para las generaciones futuras. No es solo un fenómeno interesante, sino también un recordatorio de lo valiosos y únicos que son los ecosistemas naturales que hay que conservar y proteger. Lama. La vaca callejera. En los pastizales de Bolivia, donde las comunidades de pastores gestionan enormes rebaños de ganado, incluidas las llamas, existe una tradición sorprendente. Vestir a estos animales con coloridos trajes. Este insólito espectáculo no solo hace que las llamas sean más visibles y destaquen, sino que también tiene una finalidad práctica para la comunidad de pastores. Es increíble imaginar lo magníficos y coloridos que son estos trajes. Pueden adornarse con una gran variedad de dibujos, preciosos bordados o incluso extravagantes accesorios. Con una gran variedad de colores y adornos, los pastores crean diseños únicos para cada llama, haciendo que su rebaño sea más atractivo y diverso. Pero hay algo más que estética detrás de toda esta belleza. La tradición de vestir a las llamas con atuendos coloridos es parte integrante del modo de vida tradicional de las comunidades de pastores. Esta costumbre se transmite de generación en generación y ayuda a preservar la identidad cultural y los lazos internos de la comunidad. Además, esta práctica simplifica la gestión del rebaño al ayudar a los pastores a distinguir más fácilmente a sus llamas entre los demás animales del pasto. Por lo tanto, los coloridos trajes de las llamas no son solo una pieza única y atractiva de joyería, sino también un símbolo de la riqueza del patrimonio cultural de Bolivia y un medio de gestión del ganado para la comunidad local de pastores. Para expresar nuestra profunda conexión con los fascinantes descubrimientos sobre Bolivia, deja la palabra llama en los comentarios. Si estás interesado en aprender más sobre la cultura y las tradiciones de este increíble país, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y compartir tus opiniones en los comentarios. Le agradecemos su participación en este apasionante viaje al corazón de Bolivia.